¿Qué tal amigos televidentes? Buenas tardes. Después de meses de discusión pública sobre el tema, hoy el Centro de Convenciones de Puerto Rico fue rebautizado con el nombre del exgobernador Pedro Rosselló. Así es, todo ocurrió en medio de un evento en el que se recordó los momentos de mayor popularidad del líder político durante su incumbencia como gobernador. El gran ausente, como se esperaba, fue el gobernador Luis Fortuño. Esta, amigos, es nuestra noticia de primera plana. Todo parecía un viaje a los viejos tiempos. Miles de personas llegaron desde temprano listas para tomar un lugar en primera fila para la ceremonia en que se rebautizaría el Centro de Convenciones con el nombre de Pedro Rosselló. Cerca de las 10 de la mañana, Rosselló apareció. Sus seguidores llegaron al delirio, como antes. ¿Qué significa para usted este tipo de actividad? Yo creo que para mí representa un reconocimiento al equipo de trabajo que el pueblo de Puerto Rico le dio una encomienda para hacer y yo entiendo que hizo un buen trabajo, una buena labor. ¿Cómo van las cosas desde que usted se fue? Te contesto después con más calma. El exmandatario se abrió camino al interior del Centro de Convenciones. El salón, con capacidad para acoger unas 3.600 personas, no pudo recibir a todos los que querían participar de la ceremonia. Una vez adentro, el lugar se llenó de rostros familiares. Muchos habían acompañado al exgobernador durante su campaña o habían esperado a las afueras del tribunal cuando aguardaban por el resultado de la investigación sobre su pensión. Eran sus incondicionales y estaban listos para revivir su momento de mayor popularidad. Era evidente que, lejos de ser una figura añeja sin arraigo en la base de su partido, Pedro Rosselló es aún una voz espeso en el partido azul. Quizá por eso, los reclamos a su participación activa no tardaron en producirse. Lo que estoy despidiendo del doctor Rosselló, que en la lucha por la igualdad, en la lucha por alcanzar la estadía para Puerto Rico, Pedro Rosselló esté con nosotros dando el frente y colaborando 100% para este territorio mejor. Tras la ceremonia inicial, la acción se trasladó a afuera, donde se hizo oficial el cambio de nombre. Centro de convenciones, Pedro Rosselló. Y aunque estaban casi todos, faltó uno, el gobernador Luis Fortuño. Aquí está la gente, la gente que vota estadistas, la gente que son PDP. ¿Por qué? Cuando está la gente tuya en un sitio y están disfrutando como están disfrutando esta gente aquí, lo lógico es que tú estés con ellos. Si él entiende que está mejor en otro sitio, pues ese es el problema del gobernador. Además de los líderes políticos que vieron en el reportaje, otros de la vieja y nueva guardia del Partido Nuevo Progresista, como Leo Díaz Urbina, Pedro Rosario Urdazo, Carlos Pesquera, participaron de esta actividad.